Música Estamos aquí en frente de las oficinas de Nelson Peltz, quien es uno de los directores ejecutivos de Wendy's, quien tiene el poder de firmar acuerdos para garantizar el derecho a los trabajadores. Y básicamente lo que estamos demandando es que Wendy's firme estos acuerdos, que básicamente ayuda a eliminar la violencia sexual contra las mujeres en los campos y ayudar a que los trabajadores podamos tener una vida más digna. 14 corporaciones como los competidores de Wendy's, lo que son McDonald's, Burger King, Taco Bell, ya han firmado este acuerdo. 52 mil trabajadores han sido beneficiados con esos derechos que han sido protegidos, sus derechos humanos, y queremos que Wendy's sea parte de eso. Lo que Wendy's ha hecho es mover sus compras de los ranchos de Florida, donde están protegiendo los derechos, a una industria en México, donde la industria básicamente está siguiendo explotando los trabajadores y manteniendo a las mujeres en silencio. Música Cuando yo comencé a trabajar en los campos era algo muy feo para todos los trabajadores en general. No había ningún sistema en el cual estuvieran reguladas los salarios para los trabajadores, no les pagaban su tiempo que estaban ahí. Muchos casos de esclavitud que pasaban porque anteriormente los patrones eran los que tenían el control absoluto del trabajador. Era muy normal ver que un patrón te pidiera favores sexuales por estar trabajando ahí. Por eso fue precisamente que los trabajadores en Imocali nos organizamos y se formó lo que hoy es la coalición de trabajadores de Imocali. Después de muchos años, 10, 15 años, de estar haciendo diferentes marchas y protestas, se ha logrado tener este programa por comida justa, que hoy en día es un nuevo día para los trabajadores. Hoy los ranchos ya han cambiado totalmente su forma en la cual ellos reclutan los trabajadores. Básicamente el programa de comida justa fue creado a petición de los trabajadores a presionar a las corporaciones a firmar estos acuerdos. Asegurar que estas corporaciones solamente van a comprar de ranchos que están participando y que están protegiendo el derecho de los trabajadores y la dignidad de las mujeres. Las mujeres por primera vez tenemos el derecho de trabajar libre del acoso sexual. Nadie nos va a acosar sin tener una consecuencia. Hoy en día las mujeres pueden reportar cualquier queja sin miedo a que las vayan a despedir. Hoy con la educación que hacemos, ellas ya saben que tienen el derecho de reportar todo este tipo de situaciones y va a haber una consecuencia, no nada más para el ranchero o para el patrón, sino que si hay un caso grave de acoso, el patrón es suspendido su venta a las corporaciones que ya están trabajando con nosotros. El día de hoy es el cuarto día que tenemos de ayuno. Una delegación con varios pastores, reverendos que estuvieron ahí y algunos miembros de la coalición. Hicimos la entrega a Wendy's de las 100.000 firmas de personas, consumidores de Wendy's, que están apoyando también para que Wendy's se una al programa. Vamos a terminar con una marcha, que esperamos que lleguen alrededor de 2.000 personas, empezando cerca de lo que son las Naciones Unidas. El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido. Y usamos nuestras voces para amplificar el mensaje de la coalición. Farmworkers son los hombres y las mujeres que traen la comida a nuestra mesa. Ellos son los que cobran los tomates que comemos todos los días, desde McDonald's o Subway, hasta los que cobran a Whole Foods. Ellos son los que cobran los trozos. Ellos son los que cobran todos nuestros alimentos. Y no importa si estamos conectados directamente a este movimiento, debemos ser muy engajadosos en decidir y estar involucrados en los derechos humanos básicos que cada persona merece. Me siento increíble siendo parte de esto. Me siento increíble siendo un alí con la coalición de inmókuleyos, con estos hombres y mujeres que tienen historias increíbles, de donde vienen de ellos a lo que están haciendo en este día. De todos los colores, de todos los colores me gusta el verde, porque las esperanzas, porque las esperanzas nunca se pierden, nunca se pierden, nunca se pierden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!